En nuestra ciudad se ha confirmado un caso de coronavirus que ha dado positivo el análisis. Una persona que ha viajado al exterior y que tenía los síntomas y que cumple aislamiento domiciliario y por supuesto seguimiento médico y del comité de emergencia. También tenemos dos casos sospechosos, los cuales se han enviado las muestras para su análisis. También las dos personas han viajado al exterior. Una de ellas cumple un aislamiento domiciliario y la otra está en el hospital Domingo Funes.